Yo no pido Llevo las marcas de tu amor Llevo tus huellas en mi corazón Llevo las marcas de tu amor Llevo tus huellas en mi corazón Aún recuerdo tu mirada Aquella tan fría mañana Tristes resuenan las palabras Que entre los dos nada quedaba Mi mundo se volvió papel Parecías jugar con él Quise olvidar de mi recuerdo Mientras fingías un te quiero Dime qué nos pasó ¿Por qué de pronto ocurrió? Pues que no fui quien esperabas Y hacia otro rumbo buscabas Una huella en mi dejó Marcada en el corazón Que seguirá aquí Jamás será de aquí Llevo las marcas de tu amor Llevo tus huellas en mi corazón Llevo las marcas de tu amor Llevo tus huellas en mi corazón Y ahora vuelves como si nada Arrepentida y lastimada Buscando a quien te des sustento Quien levante este momento Pero todo aquí cambió Son las vueltas del amor Se pagarán con sufrimiento Créeme que igual que tú lo siento Oh no, oh no Oh no, oh no Oh no, oh no Oh no, oh no Corrió tu adiós Porque no me lo esperaba Ni la resignación Al saber que te marchabas Lo que me hizo tu amor Lo llevaba a tu corazón Llevo las marcas de tu amor Llevo tus huellas en mi corazón Llevo las marcas de tu amor Llevo tus huellas en mi corazón Llevo tus huellas en mi corazón Llevo las marcas de tu amor Llevo tus huellas en mi corazón Llevo tus huellas en mi corazón Llevo tus huellas en mi Llevo tus huellas en mi corazón 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 Llevo tus huellas en mi corazón